Primero que todo, muy buenos días porteños. En estos momentos tenemos una subienda muy hermosa, gloria a Dios. Hace 10 años no se veía un momento de emoción, de alegría viendo a todo este animalero que nos está acompañando hoy en día. Pues gracias a Dios, la gente está muy contenta llevando su pescadito. Y es que debido al aumento de la oferta del pescado brillos del río Magdalena, el valor disminuyó. En estos momentos la sarta que estaba a 10, 15 mil, en estos momentos la tenemos a 8, a 7, a 6. Depende, tenemos el bocachico a 5 mil a libra, a 4. Tenemos el bagre que estaba a 12, ya lo tenemos a 8. En estos momentos estamos a 10 mil. El bocachico y el barbudo están en abundancia, lo tenemos también favorable. Y los invito a que vengan aquí y disfruten este animalero que hay, que hace 10 años no se veía esto. Los comercializadores de pescado en Puerto Berrío le apuestan a la venta de escamas para la atención de muchas enfermedades. Bueno, primero que todo una recomendación para la gente que sufre de la osteoporosis del cerebro. Aquí tenemos estas camas, esto es oro, esto es un colágeno que en estos momentos el pescado suelta para la gente que sufre de reumatismo, osteoporosis del cerebro. Esto es facilito de preparar, esto queda en gelatina. También les digo que esto se hace, se hierve, se cola y se le echa un sabor para que no sepa pescado. Es muy recomendable para la gente que está sufriendo de osteoporosis, del cerebro, de muchas enfermedades. Es un colágeno muy, muy eficiente para la persona humana. ¿Ustedes acá cómo venden esta escama? Aquí se vende la bolsita, depende del personaje, depende de la bolsita, la bolsita se vende a 5 mil, a 4 mil.